Bien, seguimos con las entrevistas, son 116 años que cumple la institución educativa 81531, Olga Pérez de Noriega, caballero. Sí, exacto, son 116 años, pedimos a las autoridades que se pongan la mano al pecho y comiencen... Agilicen el proyecto. Agilicen el proyecto para que vean sobre las aulas, sobre todo cuidar a los niños, que pongan más botiquines, todo eso, porque cualquier accidente puede causar... Ya mucho tiempo que estén con las aulas prefabricadas cuando estaba este proyecto ya siendo encaminado, como es la construcción, Eva. Claro, queremos que las aulas se renueven, ¿no? Porque ya son muchos años, que son 116 años, que las aulas siguen igual y para nada, no hay ningún trabajo hecho bueno hasta la fecha, ¿no? Los padres exigen construcción nueva. Los padres exigen construcción nueva, todo nuevo. Gracias, esas son mis palabras que tengo que decirles, gracias. Muy bien, amigos, seguimos en Cartabio, en los exteriores de la institución educativa 81531, Olga Pérez de Noriega cumple 116 años. Señora, 116 años cumple la institución educativa Olga Pérez. El día de ayer ya se iniciaron las actividades. La de ella, la coronación de las reinas, el nacido, y hoy día es el bailetón. El bailetón, el día de hoy. ¿Qué les pediría a las autoridades? Que no pude, acá en la Olga Pérez, porque mucho, mucho solas se fue para todos los niñitos, amigos, que apoyen. Que se cristalice la construcción nueva. Claro. Usted tiene su pequeña... Este es mi hijo, de 10 años, está en quinto. Está en quinto. Muy bien, algo más que quisiera exhortar a las autoridades. Nada, amigo. Gracias.